Cuarto día consecutivo, el pleno de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia se mantiene discutiendo las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas a la ley 406. Nuestro compañero Félix Chávez se encuentra en el lugar y nos tiene detalles de cómo avanza la reunión de los nueve magistrados. Adelante Félix, cuéntanos, ¿qué nos tienes a esta hora? Gracias, Valeria. Me encuentro desde la Corte Suprema de Justicia donde, como tú lo has mencionado, los nueve magistrados de esta máxima corporación de justicia se encuentran en un cuarto día analizando dos demandas de inconstitucionalidad. Durante más de 50 horas, los magistrados en sesión permanente se encuentran en este análisis para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este polémico contrato ley 406. Paralelo a este análisis que se ha extendido durante muchas horas en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, se mantienen los distintos sectores de la sociedad, sindicatos, educadores, también en médicos, a la espera de esta polémica decisión de dos demandas de inconstitucionalidad. También cabe mencionar que en las últimas horas, Minera Panamá ha anunciado que, en efecto, busca apostar a una demanda de arbitraje internacional. Y esto ha generado un debate entre los juristas conocedores de la materia. Algunos abaticinan de que Panamá puede salir favorecida con una demanda de inconstitucionalidad o un fallo de inconstitucionalidad por medio. Sin embargo, otros señalan lo contrario. Pero nuestra compañera Ciara Morris preparó un informe completo relacionado al tema. En medio de la sesión permanente en la Corte Suprema de Justicia por las demandas de inconstitucionalidad en rechazo del contrato con Minera Panamá, la empresa informó su intención de presentar demandas arbitrales en contra de Panamá. A juristas y economistas no les preocupa el arbitraje, sino sus consecuencias. A mí, un arbitraje no me preocupa, somos un país soberano, tenemos nuestra propia jurisdicción. ¿Qué es lo que tenemos que acreditar? Y se ha dicho aquí en Metcon, y ustedes aquí lo han debatido muy bien, que para poder salvarnos en el arbitraje, tenemos que probar una cosa obvia que salta a la luz y que ustedes mismos lo han manifestado en los medios, el daño ambiental, la actuación de policía en mi ambiente, dónde están los expedientes administrativos sancionadores, cuántas sanciones han tenido, que han violado la concesión. Hay arbitrajes que son de incumplimiento y hay arbitrajes que son de inversión. Los arbitrajes que nosotros hemos tenido de incumplimiento en la República de Panamá son los del Canal de Panamá, y eso los hemos ganado algunos. Y el único arbitraje que hemos tenido de inversión lo perdimos. ¿Cuál fue ese? Con una minera, lo perdimos 18 millones y creo que están apelando por los 30 millones, esa minera se encontraba en periodo de exploración. Entonces, lo que quiere decir, por eso era mucho más bajo, pero ahora nosotros tenemos una minera en periodo de explotación que son 10 mil millones de dólares. Si bien Panamá no tiene garantizado una victoria, señalan que se puede acoger a una demanda de reconvención. Usted me demanda a mí por algo, y usted me debe a mí, vamos a buscar el equilibrio entre los dos. También señalaron que no solamente es la preparación legal, sino la financiera. También los números varían mucho, hemos escuchado tan poco como 10 mil millones y tan mucho como 30 mil millones de dólares. Yo particularmente hablando desde la perspectiva del análisis, esos números no tenemos todavía un sustento claro, específico, porque habría que hacer un análisis de cuánto la mina esperaba ganar en los próximos 10 años, habría que descontar esos flujos, en fin, toda una serie de análisis técnicos. De concretarse, la salida de la mina dejará un hueco en distintos sectores de la economía. De fases fiscales, empleomanía, aportes a la caja de seguridad social, como bien dice, invalidez, vejez y muerte, y todo en un marco de año preelectoral, que siente entonces siempre el precedente para ver qué camino toma la discusión. Hay antecedentes en la región como Costa Rica y Ecuador que han ganado arbitrajes contra minas. Ciara Morris, Econews. Valeria, hay que mencionar que ya el procurador de la administración, Rigoberto González, se vaticinó a este escenario cuando el Ejecutivo le solicitó si cuál era la mejor vía, la derogatoria de esta ley o esperar un fallo de inconstitucionalidad. ¿Qué dijo el procurador Rigoberto González? Que la derogatoria no era viable jurídicamente. Sin embargo, que los panameños debían esperar la decisión de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los juristas se han centrado en que con un fallo de inconstitucionalidad, muy bien el Estado panameño puede acudir a una demanda de arbitraje y defenderse en vista de estas pretensiones por parte de Minera Panamá. Tomando en cuenta que esta empresa, o específicamente este contrato minero, o los contratos mineros anteriores, ya han recibido dos fallos de inconstitucionalidad por parte de esta misma Corporación de Justicia, que en una tercera ocasión está dirimiendo dos demandas de inconstitucionalidad. Soy feliz.